¡Hola Camilo! ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo se llama este muñequito? Ah, ¿y él es un superhéroe? Ah, ¿y tú sabes que ahora te vamos a colocar este aparatito, sí? Ya, entonces significa que todos los superhéroes tienen este aparato. Entonces tú también vas a ser un superhéroe con un aparato de este de aquí, ¿cierto? ¿Ya? Esto va a servir para qué? Para que tus dientes que están chiquitos se pongan derechitos, ¿ok? A Camilo le vamos a realizar un tratamiento de ortopedia, inclusive a la edad que él tiene, 8 añitos. Es muy importante realizar desde este momento ya el tratamiento, pero claro, es totalmente ortopedico. Porque él está en crecimiento, todavía va a crecer su mastilita, su mandíbula, va a crecer de tamaño, va a ser grande, grande, grande. ¿Sí o no Camilo? ¿Sí? Ok, pero estamos haciendo una prevención para que después cuando nazcan sus dientes permanentes, nazcan en las posiciones correctas. Y no tengamos que hacer tratamientos más invasivos. Por eso es bueno comenzar tratamiento de ortopedia desde los 6 años de edad, cuando el niño ya tiene la inteligencia emocional de poder usar un aparato. ¡Gracias! ¡Gracias!